El resumen de hoy es sobre una doctora que se da cuenta que su novio no la ama, no la trata como debería, cosa contraria de un profesor que la trata como una princesa sin ser su novia. No olvides dejar tu like, suscribirte. Todo inicia cuando vemos a una pareja de novios darse mucho amor que lo llevan a otro nivel y después de terminar el novio se comporta de una manera muy indiferente con ella, como si solo hubiera buscado acostarse con ella. El chico se pone a ver fútbol y como su equipo favorito anotó gol, él le tendrá que dar un pequeño golpe en la frente de la chica, eso fue una apuesta entre ellos dos, la chica pensó que no le pegaría, pero si lo hizo, eso le dolió más que en sí el golpe. Ella se marcha de ahí, el chico no hace nada para detenerla y para su mala suerte de la chica empezó a llover y se dice a sí misma que no se volverá a enamorar de alguien que no la quiera. Al día siguiente el novio está a la espera de que le llame la novia, pero ella no lo hace, ella se encuentra trabajando en la escuela, por la noche ella llega a su casa, ahí se encontraba el novio, la chica está muy molesta con él que le pide que hablen afuera, estando afuera él le dice que si la razón de que está enojada es porque está en sus días de periodo, eso le molesta a la chica y le dice que rompan, que no quiere estar con él. El chico piensa que está bromeando y no se lo cree, pero ella le deja en claro que no lo ama y que él también no la ama, pero aún no lo sabe. En la escuela los alumnos le empiezan a hacer burla al profesor de educación física que le gusta la doctora de la escuela. El profesor fue al consultorio de la doctora, supuestamente por un curita, pero también le llevó una bebida. La doctora le dice al profesor que no debe de decirle a sus alumnos de quién está enamorado, eso se presta a malas interpretaciones, porque entre ellos dos no hay nada. Después la doctora se reúne con su amiga, ella le pregunta que por qué terminó con su novio, nunca habían llegado a ese extremo, solo se enojaban y no pasaba de ahí. La doctora le dice que siente que él no la aprecia, no la valora. El chico nuevamente fue a la casa de la chica, pero se llevó un gran enojo porque la chica cambió la contraseña y él ya no pudo entrar. La amiga le menciona que dónde quedaron esos tres años que estuvieron juntos. No se puede desaparecer el amor. La doctora recordó que su mamá también vivió eso con su papá. Él no se preocupaba por ella. El día que fue el cumpleaños del papá, la mamá le preparó su comida favorita, pero él decidió ir mejor con sus amigos. Su papá nunca le dio cariño o respeto a su mamá. Es por eso que no quiere pasar lo mismo con su novio. Al día siguiente, mientras estaban poniendo una manta, el profesor salvó a la doctora de que se le cayera esa manta en ella. La doctora le pide al profesor que vaya a su consultorio para que lo revise y se lo lleva abrazando. El profesor le dice que no tiene nada en las piernas, que puede caminar. Entonces la doctora mejor lo suelta y decide encaminar por separado. Ella en el consultorio le puso una venda. El profesor le dice que hubiera saltado por cualquier persona y no lo hizo porque fuera ella. Ella le pide que regrese al día siguiente para que lo revise. Cuando la doctora la acompañó a la salida, llegó el novio y se presentó como el novio de la doctora. Después los novios se pusieron a platicar. El chico le dice que cuál es el problema, por qué no pueden estar juntos. La chica le dice que no es feliz con él y no quiere estar en la misma situación que sus padres. El chico no entiende el punto y le dice que si lo está haciendo por el profesor de educación física, que mejor lo termine. O si no, él se convertirá en un hombre malo y aterrador y se atendrá a las consecuencias. La chica le dice que ya es malo y él se enoja más con ella. Y la chica también se enoja y se va de ahí. Luego ella le marca a su mamá para decirle que no tiene ningún problema si ella quiere dejar a su papá. La mamá se da cuenta que algo anda mal entre su novio y ella. La mamá le dice que en su momento ella fue una cobarde por no tomar la decisión correcta y se dio cuenta demasiado tarde. Pero gracias a esa experiencia que tuvo, ahora le puede decir a su hija que si su novio es como su papá, lo tiene que dejar inmediatamente. La chica se pone a llorar por lo que está pasando. Pero como van pasando los días, se da cuenta que ella nunca fue prioridad para su novio y que la vida debe de seguir continuando y no aferrarse a un amor que nunca existió. Después la doctora se encontró con el profesor y le pregunta que por qué no ha ido a que lo revise. Pareciera que la está evitando. Ella lo invitó a que vayan a beber un poco. El novio también estaba bebiendo con la amiga. Ella le dice que por qué Jin lo cortó. Ella le menciona todas las razones. El novio no acepta sus errores y se quiere ir por el lado de que la chica ya tiene a otro hombre. Mientras tanto la chica está comiendo pizza con el profesor. El profesor le dice a la chica que le gusta y eso es lo que él siente y no por eso ella tiene que hacer algo. El chico le empieza a decir todo lo que ve en ella, que es muy honesta, es cortés y se lleva muy bien con los alumnos y además es muy hermosa. Luego las cosas se empezaron a complicar. El novio a lo lejos vio a la chica que está muy feliz con el profesor. Fue a donde ellos estaban y le da un golpe en la frente a la doctora. El profesor la quiere defender. En el pasado ellos llegaron a un acuerdo. El primero que engañara le daría tres golpes al otro. Fue por eso que el chico le pegó. La chica no quiere que se compliquen más las cosas y acepta que el chico le dé los dos golpes que faltan. Pero el profesor interfiere y dice que mejor se los dé a él. El chico sí se los dio. Después de eso la doctora se lleva al profesor de ahí. Mientras van caminando no se ha dado cuenta que lo está tomando de la mano. Así que mejor se despiden y ambos se van a su casa. La chica llegando a su casa se da cuenta que ya descubrió lo peor que puede hacer su ex novio. Y es una tontería que ellos acordaron. Al siguiente día los supuestos novios se reúnen. La chica iba bien arreglada. A el chico no le gustó verla así. Que le preguntó si iba a salir con el profesor. Ella le dijo que no y que no estaba enojada con él por lo que hizo la noche anterior. El chico se sintió muy aliviado al escuchar eso. Pero la chica le empieza a decir que sí lo amó y le agradece por esos momentos felices que tuvieron juntos. Pero que ya no lo ama y no sabe desde cuándo lo dejó de amar. Y que oficialmente en ese momento dejaría de ser novios. La chica le dice que se cuide y se retira. El chico le grita y le vuelve a decir que solo se está justificando porque ya tiene a otro hombre. La chica no aguantó más de que él no se diera cuenta de sus errores. Y se los empezó a decir. Y fueron los siguientes. Si alguna vez le ofreció agua cuando salían. Si alguna vez le pasó los cubiertos. Si era caballeroso para darle el asiento. Si su hombro se mojó más que el de ella por un día lluvioso. Si algún día comió lo que ella realmente quería comer. Y que solo iba a su casa porque quería tener sexo. Y muchas cosas más le dijo. Y por último le mencionó que lo demandará por todo el dolor que le causó. Se menciona una palabra más. Y ahora sí se va de ahí. Ella no quería terminar las cosas así. Pero él lo ocasionó por sus comentarios. El profesor fue a ver a la doctora a su consultorio. Ella le pregunta que cómo está. Él pensó que le decía de los golpes en la frente. Pero ella se refería a los hombros. Luego el chico le empezó a platicar a la doctora. Cómo eran sus papás. Que los dos se llevan muy bien. Los dos se cuidan el uno al otro. Y que él se parece a su papá. No nada más en la apariencia. Sino en la forma de ser. Y que él está mejorado. Y solo quería que ella lo supiera. Y no pide que ella haga algo. La doctora se lo contó a su amiga. Ella le dice que por qué no sale con el profesor. Se ve que es una buena persona. Pero ella le dice que no. No es el momento. Porque apenas tiene poco que dejó a su ex novio. Después vemos al ex novio que está tomando. Y más tarde va a la casa de la chica. Y le grita desde afuera. La chica sale para hablar con él. El ex novio le pide que regresen. Y le dice que él va a cambiar. Que lo vuelvan a intentar de nuevo. Ella le dice que no se ha dado cuenta que es amar realmente a una persona. Y lo mejor es que las cosas se queden así. No lo quiere odiar o guardarle algún resentimiento. El chico lo entendió y por primera vez demostró algo de caballerosidad al dejar que ella no se moje. Y se retira de la casa de la doctora. Luego la chica le cuenta a su mamá que ya rompió con su novio. La mamá le dice que por alguna razón lo hizo y estaba de acuerdo con su decisión. La mamá le platicó sobre su papá. Que tiene cosas malas. Pero también tiene cosas muy buenas. La hija no quedó muy convencida. Pero lo aceptó. También le dijo que ella tarde o temprano va a conocer a alguien que la aprecie y la valore por lo que es. En la escuela vemos que el profesor trata de proteger a una paloma. Y también a la doctora. Los alumnos le empiezan a decir que se ven muy bien juntos. Ellos solo se despiden para no sentirse más incómodos. Los alumnos le dicen al profesor que no se rinda. El profesor mientras va caminando hacia su casa le marca a la doctora. Para decirle que se le olvidó agradecerle. Y también para decirle que no siente nada por él. Pero no se sienta acosada que le guste o que se lo diga. El profesor le dice que entonces le seguirá diciendo que le gusta. La chica le dice que por el momento a ella no le gusta. Y que si podrían continuar con la cena de la última vez. Él le pregunta que por dónde está para ir por ella. La chica se encontraba al otro lado de la calle. Él le pide que no se cruce que él irá al otro lado. Él solo esperó a que se pusiera el verde. Al final del drama vemos que la mamá sí dejó al papá. Pero nunca se lo dijo a la hija. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.